¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Informa TVX Economía. Este es un espacio de análisis producido por el Departamento de Economía de la UCA junto al equipo de TVX donde ponemos a su disposición diversos análisis de la realidad económica del país. Les saluda Carlos Monterros y qué gusto que nos acompañe en la edición de este domingo 22 de mayo. ¿Cuál va a ser el tema que vamos a discutir en esta oportunidad? Haremos un análisis socioeconómico del Salvador. ¿Funciona nuestra economía? Esto en el marco de la reciente presentación del informe de estudio socioeconómico que elaboró el Departamento de Economía de la UCA. ¿Quiénes serán nuestros invitados? Estará con nosotros Mario Montesino y Merari López. Ambos son docentes del Departamento de Economía de la UCA. De momento me acompaña en estos instantes Zaira Barrera, quien nos hará una introducción de por qué desarrollar este tema en esta oportunidad de Informa TVX Economía. Buenas noches, bienvenida Zaira. Buenas noches Carlos. El objetivo de estar acá presentes es socializar los resultados que tuvimos con el análisis socioeconómico del Salvador, pero queremos darle una mirada particular y es una mirada desde la vida de las personas. La pregunta que hemos planteado para este programa, es decir, funciona la economía salvadoreña, lo queremos ver desde la vida de las personas. ¿Ha funcionado para las personas? Para ello hemos destinado dos programas. Este es el primero de ellos y en este vamos a abordar los temas relacionados con el trabajo, con los salarios, el crecimiento económico y la productividad. Y para un posterior programa hemos dejado otros temas bastante importantes también que tienen que ver con el área fiscal y también con el comercio internacional y el sector monetario del país. Perfecto Zaira. Y justamente para introducir este tema hemos preparado una nota en la cual nos brindará la contextualización pertinente para la discusión que realizaremos con Merari y con Mario en el siguiente bloque. Les invito a ver la siguiente nota. La economía puede entenderse como lograr más con menos, es decir, como asignar de la manera más eficiente los recursos limitados. Sin embargo, bien miradas las cosas, antes de asignar eficientemente los recursos debemos estar vivos. De ahí que tiene más sentido pensar que la economía debe estudiar prioritariamente cómo garantizamos la vida. Por lo tanto, podemos juzgar a la economía de un país dependiendo de si soluciona o no el problema fundamental de garantizar la vida. Entonces, es oportuno preguntarnos, ¿la economía de El Salvador garantiza la vida de las personas que habitamos este país? Según el informe análisis socioeconómico de El Salvador correspondiente al segundo semestre del 2015 elaborado por el Departamento de Economía de la UCA, la economía salvadoreña no garantiza la vida de las personas en condiciones óptimas y por tanto no es ni puede ser eficiente. Por ejemplo, en nuestro país el subempleo es el mayor problema en lo que se refiere a ocupación. 30 de cada 100 personas están subempleadas. La informalidad por su parte alberga al 50% de la población ocupada y estas personas que son un poco más de 1.2 millones y en su mayoría mujeres enfrentan bajos ingresos y no tienen cobertura de seguro social. Por otra parte, las personas y los hogares que dependen de los casi 250 dólares mensuales de un salario mínimo urbano solo pueden adquirir un 43% de la canasta del mercado. Y un hogar que dependa de un salario promedio cotizable del seguro social, es decir unos 440 dólares al mes, solo puede adquirir un 75% de la canasta de mercado. Esta situación de estrechez en los hogares salvadoreños está vinculada con raquíticos progresos en materia de productividad del país, ya que el crecimiento de esta en la última década ha sido negativo, un menos 0.03% promedio anual, es decir, estamos perdiendo productividad. Y el crecimiento económico del país también ha sido bajo y se ha ralentizado aún más ya que en los años posteriores a la crisis de 2009 en adelante, la tasa de crecimiento promedio ha sido del 1% anual. El informe señala varios hallazgos más en materia fiscal, en comercio internacional y en el sector monetario, los cuales apuntan a que la economía salvadoreña ha fracasado en la resolución del problema fundamental de garantizar la vida de las personas. Luego de esta nota nos permitimos hacer la primera pausa y continuamos con el análisis y discusión en Informa TVX Economía. Análisis socioeconómico del Salvador, funciona nuestra economía, ese es el tema que desarrollaremos en esta oportunidad. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Informa TVX Economía, correspondiente a este domingo 22 de mayo, el tema que ponemos a su disposición, análisis socioeconómico del Salvador, funciona nuestra economía. Ya están con nosotros Mario Montesino, jefe del Departamento de Economía de la UCA y Meraris López, docente e investigadora de este mismo departamento. En este bloque el tema que vamos a desarrollar está vinculado a las personas trabajadoras y el poder de compra de sus salarios. Este va a ser el tema que vamos a desarrollar en este bloque. Meraris, Mario, gracias por estar con nosotros. Iniciamos directamente Mario, nos gustaría tener esta idea interesante primero del informe. ¿Por qué realizar un informe de carácter socioeconómico del Departamento de Economía de la UCA? Bueno, en primera instancia un saludo a los televidentes. El informe no es el primero que se presenta, sino que es una continuidad de un informe que existía antes, que se llamaba Informe de Análisis de Coyuntura. Entonces, la idea de relanzar este informe es también renovarlo sobre la base de las contribuciones de dos mentores muy importantes en nuestro departamento. Uno de ellos, el padre Ibizate, el sacerdote jesuita, que es el eslogan de nuestro informe que dice, detrás de las cifras están las personas y eso no debe de olvidarse. Y en consecuencia, pues la idea es darle continuidad a eso, darle vida a esta visión y partir justamente de las personas, de los problemas de la gente, de las necesidades de las personas, del desarrollo de sus capacidades. Queremos abordar eso de una forma muy rigurosa y científica, de modo que podamos usar una serie de paradigmas con una perspectiva crítica. Entonces, este informe también tiene esa idea. Recoge también una propuesta de otro de los mentores importantes en nuestro departamento, que es Aquiles Montoya, que elaboró mucho y desarrolló muchos aspectos sobre la perspectiva crítica con respecto a diferentes teorías y él mismo también planteó teorías. Entonces, nuestra idea en este informe es hacer uso de todo ese bagaje, hacer uso del bagaje de los aportes de los actuales miembros del departamento y miembros del equipo de investigación. Entonces, la idea es eso, ¿no? Abordar los problemas del país enfocados en el ser humano, enfocados en la fuerza productiva principal que representa la clase trabajadora, la población trabajadora. Y ese es el espíritu que anima este enfoque. Más allá de las inversiones que tienen que ver con la infraestructura, más allá de las inversiones que tienen que ver con tecnología, para analizar y abordar los problemas del crecimiento desde una perspectiva de lo que debía de ser el centro de cualquier actividad socioeconómica, que es la reproducción de la vida humana en condiciones de bienestar, en condiciones de desarrollo y en condiciones, evidentemente, de crecimiento, que es un resultado por añadidura de que la fuerza productiva principal, la generadora de bienes y generadora de valores en una economía mercantil, pues lo hace, como es la clase trabajadora, bajo condiciones de bienestar, que generaría pues desarrollo y crecimiento y un mejor uso de los recursos que la economía tiene a disposición. Dicho esto, Mario, me gustaría tener tu apreciación ahora, Merari, sobre los hallazgos del informe respecto a dos asuntos, empleo y salarios. ¿Cuáles son las ideas principales que destaca este informe? Ok, quizás decir, nosotros hemos hecho, tomado un periodo más bien desde la década de los 90, inicios de los 90, hasta los últimos datos disponibles, que fue 2014. Entonces, nosotros observamos que, por ejemplo, en términos de la población, solamente se ha dado un crecimiento de un 25%, y la población ocupada, que son las personas que se encuentran trabajando en nuestra economía, se ha dado un crecimiento de más del 50%. Significa que el crecimiento de la población ocupada ha sido más rápido que el de la población total. Pero la pregunta de fondo que deberíamos de hacernos es, ¿bajo qué condiciones están empleando las personas? ¿Qué condiciones laborales tienen? ¿Dónde se emplean? Entonces, para eso nosotros hemos realizado el análisis de varios indicadores. Por ejemplo, uno que es fundamental, que es el tema del empleo. Decir que, para el país, el empleo, o más bien el desempleo, no es el problema, porque nosotros tenemos una tasa de desempleo de 7%. Esa tasa es comparable con países como Estados Unidos, como el Reino Unido, como Canadá. Nuestro problema de fondo es el subempleo, y es al que hay que ponerle atención. Ya, por ejemplo, en 1950, el programa regional laboral, decía que nosotros teníamos alrededor de un 40% de subempleo. ¿A qué me refiero cuando digo subempleo? Son las personas que trabajan 40 horas, pero que no ganan el mínimo legal, o bien que no logran trabajar ni siquiera 40 horas a la semana. Entonces, actualmente nosotros tenemos una tasa de alrededor del 30% en subempleo. Entonces, evidentemente, debemos ponerle la central atención al empleo como tal, ¿verdad?, sino al subempleo. Además, aparte, sumándose al tema del subempleo, tenemos la informalidad. Por ejemplo, nosotros hemos determinado en el estudio que alrededor del 50% de las personas que se emplean lo hacen ya sea por cuenta propia, en organizaciones familiares o en empresas que, si se le puede denominar empresas, ¿verdad?, que no emplean a más de cinco personas. Entonces, quizás aquí hay que hacer una aclaración importante, y es que, por ejemplo, quienes están más propensas a insertarse a este tipo de actividades laborales, es decir, en el sector informal, son las mujeres, porque en este caso, de cada 100 mujeres que se encuentran ocupadas, 54 se encuentran en el sector informal de la economía. Tenemos que hacer una pausa, pero me gustaría que en el siguiente bloque, Mario, nos hablará un poco sobre la situación de los salarios y también un poco de productividad. Ya entraremos en el desarrollo de los siguientes bloques sobre esto, pero me gustaría que ahondemos en el próximo bloque sobre la situación de salarios, ya que Merales nos ha dado una introducción importante y nos ha hecho mención a un aspecto importante en el tema del empleo. No es el asunto particularmente del desempleo, es el subempleo como el principal problema que se debe de analizar desde la perspectiva económica con un enfoque de economía para la vida. Permítanos una pausa. Continuamos con más en Informa TVX Economía. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Informa TVX Economía, un espacio para el análisis y la reflexión desde la perspectiva de la economía para la vida. El tema que desarrollamos en esta oportunidad, análisis socioeconómico de El Salvador, funciona nuestra economía. Me acompañan Mario Montesino, jefe del Departamento de Economía de la UCA y Merales López, docente e investigadora de este mismo departamento. Retomando entonces la discusión que traíamos del bloque anterior, Merales, me gustaría que hablemos entonces en este momento sobre salieron algunos elementos o algunos hallazgos que usted mencionaba sobre la situación del empleo. Ahora esto podríamos hacer un énfasis sobre las condiciones de vida y de trabajo de las personas. Coméntenos un poco sobre esto. Respecto a los salarios, bueno, aunado a la precarización, digamos, en las que se han insertado las personas en el trabajo, la ocupación que tienen, hay que señalar que, por ejemplo, los salarios no logran cubrir siquiera, en algunos de los casos, las necesidades más básicas como lo son, por ejemplo, la alimentación, la salud, vivienda, etc. Entonces, por ejemplo, tengo acá un gráfico que es respecto al salario mínimo. Entonces, va desde 1979 hasta 2014. Entonces, podemos apreciar cómo se da una drástica caída, ¿verdad? Donde a partir de 1980, por ejemplo, se han logrado mantener constantes, pero nunca han vuelto a recuperar lo que lograban comprar, por ejemplo, a inicios de la década de los 80. Entonces, esto está explicado por dos cosas. Uno, las altas tasas de inflación que se sufrieron a inicios de la década de los 80. Y otro, es que si recordamos, entre 1998 y 2003, los salarios, la modificación de los salarios estuvo congelada. Fue hasta 2003 que comienza a darse de manera más continua los ajustes en el salario mínimo. Entonces, por ejemplo, si nosotros comparamos cuántas canastas son alcanzables con un salario mínimo, podemos observar que antes de, al inicio de la década de 1980, las personas podrían comprar más de una canasta en el salario mínimo. Luego se aprecia una caída y se ha logrado recuperar un poco. Sin embargo, como decía anteriormente, no han sido capaces de volver a lo que podía comprarse antes. Y esto no solamente se comprueba con los datos, sino que también con la percepción de las personas. Las personas dicen, bueno, antes me alcanzaba para comprar más. Entonces, quiere decir que ahora un salario mínimo no está logrando comprar lo que se compraba en 1980. Vemos que con el paso de los años ha disminuido el poder adquisitivo de las personas respecto a compras de bienes y servicios. Correcto, ha disminuido totalmente y esto todavía se ha visto de manera más marcada en la zona rural, ¿verdad? Porque, por ejemplo, nuevamente el gráfico que tenemos acá, para inicios de los 80, con un salario agrícola, era posible comprar 2.5 veces la canasta básica alimentaria. Para 1997 se ve aquí justamente marcado cómo se da un punto de inflexión y a partir de ese año no ha logrado ni siquiera alcanzarse a cubrir una canasta básica alimentaria. Entonces, en promedio, con un salario agrícola general, se compra alrededor de un 50% o solo la mitad de una canasta básica alimentaria. Pero sabemos que las personas, obviamente, no solamente tienen la necesidad de alimentación, sino que tienen la necesidad de vivienda, vestuario, salud y otras necesidades que también son básicas. Entonces, en términos generales, tenemos una población ocupada el 50% en el sector informal, descubierta, por supuesto, de seguridad social. Por ejemplo, en el sector informal, 85 de cada 100 personas no son cubiertas por el Seguro Social. Tenemos bajos salarios que se han venido deprimiendo desde la década de los 80. Y además, esto es más perjudicial o lo sienten más las mujeres, ¿verdad? Porque son las que son más propensas a insertarse en el área informal. Medaris nos ha hecho unos énfasis importantes, Mario, respecto a implicaciones que tiene a las condiciones de vida de las personas. Ahora, más bien, me gustaría que sea una lectura desde el desempeño de la economía en el tema de producción y productividad. ¿Cómo los escenarios que nos ha planteado y las ideas que nos ha planteado Meraris tienen una afectación en el desempeño de la economía en términos generales? Bueno, lo primero que hay que decir es que estos escenarios o esta situación que está señalando Meraris en el caso del mercado de trabajo muestra la incapacidad de absorción que tiene nuestra economía en dos aspectos. Uno, en el sentido del empleo. No tanto como ella bien lo indicó en cuanto al empleo en sí, porque sabemos que ese empleo anda por el 93%, lo que indica que hay una tasa de desempleo abierta de aproximadamente un 7%, sino en cuanto a la precariedad del empleo. Entonces, eso muestra una insuficiente absorción de nuestra economía por el lado del empleo, generando ciertas características de precariedad que tienen que ver con la subocupación o el subempleo, que anda por el 30%, como lo mencionó ella, que tiene que ver con el empleo informal, por cuenta propia, en empresas o establecimientos de menos de 5 personas o de 5 personas. Pero lo importante de señalar estas precariedades en el empleo es que justamente en el sector informal, justamente la cuestión del subempleo implica bajos ingresos, son áreas de bajo ingreso, baja productividad. Pero el otro aspecto, la otra forma en que se expresa esta insuficiente absorción de nuestra economía es en cuanto a los salarios, a la precariedad de los salarios. Ya nos acaba de señalar Meraris como en los años 80 se perdió un 80% de los salarios, de capacidad de compra de los salarios urbanos y un 95% de la capacidad de compra de los salarios rurales. Capacidad que no fue alcanzada en estos años desde los 90 para acá, después de la guerra. Y el otro aspecto, la capacidad de cubrir ciertas canastas, de dar cobertura a canastas de alimentación, a canastas básicas, en el caso de la canasta básica alimentaria y en el caso de la canasta básica ampliada. También en el caso de la canasta de mercado, en donde vemos que tanto los salarios medios como los salarios mínimos son incapaces de dar cobertura. Entonces, eso muestra la insuficiencia de nuestra economía de poder absorber un recurso tan importante, una fuerza productiva principal como lo es la población trabajadora en esos dos aspectos. Tanto en términos de asegurar unos salarios que permitan condiciones de existencia humana, que potencien las capacidades humanas, como también en el sentido del tipo de empleo, los empleos que no sean precarios, los empleos que sean plenos y que no representen o que no se encuentren excluidos del sector moderno, de los sectores que tienen cobertura social, que dan seguridad social. Entonces, esa característica tiene consecuencias, porque en los 90 y en nuestro momento también, las capacidades no humanas de capital, de tecnología, requieren un aumento en las condiciones de existencia de esta población trabajadora para que estas capacidades de capital, para que estas capacidades tecnológicas puedan ser plenamente aprovechadas y se traduzcan en eficiencia y en mayores niveles de productividad. Entonces, estamos viendo que un aspecto central, una condición sine qua non para que se dé el crecimiento, para que se dé niveles de eficiencia, niveles de uso eficiente de los recursos, es condicionar las existencias de los trabajadores, condicionar las capacidades de las personas, dar lugar a que esas capacidades puedan ampliarse, desplegarse. Y eso no está ocurriendo. Eso incluso son características que la economía viene presentando desde la década de los 90 y que requerían políticas diferentes a las que se usaron en ese momento. Tenemos que hacer una pausa, Mario, en el siguiente bloque hablaremos sobre crecimiento y productividad, cuáles son algunos de los hallazgos de este informe y el análisis que implica sobre ello. Permítanos una pausa y continuamos con más en Informa TVX Economía. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Informa TVX Economía. Estamos desarrollando en esta oportunidad el análisis socioeconómico de nuestro país. Para ello nos acompañan Merares López y está también con nosotros Mario Montesino, jefe del Departamento de Economía de la UCA y Merares, docente de este mismo departamento. Regresando entonces a la discusión en este bloque, Mario, hablaremos un poco sobre los hallazgos en materia de crecimiento y productividad. Y suele asociarse también esta situación al bajo crecimiento, la baja inversión y productividad. Pero específicamente el informe ¿qué nos brinda? ¿Qué aspectos resalta sobre estos temas de crecimiento y productividad? Bueno, dando continuidad a lo que veníamos conversando, la falta de absorción, la insuficiente absorción de la economía implica exclusión de, en primera instancia, implica exclusión de una parte de la población trabajadora en estos empleos precarios, cuya característica de estos empleos es que los niveles de ingreso y de productividad son bajos. Por otro lado, los bajos niveles salariales generan también condiciones de existencia que no son las adecuadas y van a dar lugar a deterioros en las capacidades productivas de los sectores trabajadores. Entonces, todo esto, ¿verdad? Van a generar también un proceso migratorio importante, una salida o una ubicación de los sectores en áreas en donde pueden obtener ingresos muy similares a los salarios formales o a los salarios del sector moderno. Y en consecuencia, pues eso, como son actividades de bajos niveles de productividad, van a hacer caer o van a estancar los niveles de crecimiento, van a estancar los niveles de productividad. Entonces, estamos viendo la importancia de una proporcionalidad entre lo que se utiliza de la parte del producto generado en el país para condicionar la existencia de la población trabajadora, para condicionar su crecimiento de potencialidades en términos de capacidades productivas, en términos de formación, en términos de nutrición. Van a hacer que esas condiciones se pierdan, ¿verdad? Van a hacer que esas productividades de esas ramas en donde están o esas actividades en donde están generen productividades bajas y van a estancar el crecimiento económico. Entonces, vemos esa relación de la proporcionalidad que debe de haber entre las capacidades productivas no humanas y esas capacidades. Entonces, en una figura, en una primera figura que traigo... Perdón, Mario, que le interrumpo. Podemos aprovechar este momento para difundir estas gráficas que ustedes traen para explicar con más minucia estos elementos que usted está mencionando de productividad. Entonces, en este momento tenemos en pantalla la gráfica de productividad y salario, ganancia empresarial sobre salario. Explíquenos, Mario, en qué consiste esta gráfica. Sí, la curva que va en la parte superior es la curva de productividad y la que está punteada correspondería a la curva de los salarios. Entonces, podemos ver que entre la productividad, que es la curva superior y la que está más abajo, se genera una brecha. Esa brecha, pues, es la ganancia que reciben los empresarios porque es del producto, la parte del producto por trabajador que las personas empresarios, que los empresarios capitalistas se quedan en sus manos, ¿verdad? Entonces, podemos ver que en los últimos años, desde los 90 hasta nuestros días, esa brecha se ha ido aumentando. Eso no es una característica de todo el tiempo de nuestra economía porque si observamos entre 1920 y 1980, en la gráfica, podemos ver que esa brecha se mantuvo constante y era más pequeña. Entonces, esta brecha en los últimos años es consecuencia justamente de ese deterioro de los salarios, pero notemos que este deterioro de los salarios es uno de los aspectos de la incapacidad de absorción de nuestra economía. Notemos que la productividad tiende a irse estancando también junto con este estancamiento de los salarios, que es, como dije, el resultado de una incapacidad de absorción y de la generación de una baja eficiencia en sectores en donde la gente se ubica porque están precarizados su trabajo y porque están precarizados también en términos de sus salarios. O sea, que a lo largo del tiempo el margen de ganancia de los empresarios ha sido bastante alto y un punto de inflexión viene siendo El Salvador desde la segunda parte del siglo XX, que es donde la brecha se empieza a ver mucho más fuerte, Mario. Sí, después justamente de la guerra, ¿verdad? De la década de la guerra, en donde se pierden capacidades y también se deterioran las condiciones de trabajadores. También quería mostrar otra gráfica en donde podemos ver los impactos de esta situación, ¿verdad? Entiendo que es sobre remesas y vinculadas a… La siguiente gráfica es más que nada vinculada a remesas, ¿verdad? El flujo de remesas con la parte que las exportaciones no pueden cubrir de las importaciones. Es como, digamos, la deuda en la que nosotros incurrimos por no poder cubrir con los ingresos de exportaciones todo lo que importamos. Entonces, en los 90 este proceso de falta de absorción se generó por la política económica que se impulsó. Esta política económica pues daba libertades a los empresarios a que pudieran invertir en lo que a ellos les generara mayores beneficios y no tanto en inversiones estratégicas que pudieran asegurar un crecimiento sostenido, una absorción de nuestra capacidad productiva. Entonces, en la gráfica se puede ver cómo la diferencia, esa deuda de las importaciones se ha ido cubriendo con las remesas. Pero esto es resultado de que efectivamente los empresarios, en vez de querer invertir, en vez de invertir y generar esa producción que podía llenar esas demandas generadas por las remesas, producto de esta migración que se generó por la incapacidad de absorción de nuestra economía, ellos invirtieron más en negocios de importación. Estos negocios de importación pues generaron ese que se disparara el consumo y ese consumo fue llenado, esa demanda de consumo fue llenado con importaciones. Cuando efectivamente pudo haberse generado inversiones para poder llenar esa demanda con producción interna y poder articular más nuestra economía, ¿verdad? Entonces, esa situación pues ha debilitado el crecimiento de nuestro país. ¿Y qué es la siguiente gráfica que tenemos sobre crecimiento efectivo? Es un cuadro, más bien. Es un cuadro. Entonces, ¿podemos ver el siguiente cuadro? En el cuadro lo que se muestra es que a principios de los 90 la economía presentaba condiciones para que se diera un crecimiento más proporcional, de modo que las tasas de inversión pudiesen llegar a un 25%, por lo menos, y las tasas de crecimiento pudiesen andar cerca del 10%. Estas, digamos, son las características potenciales que nuestra economía ha tenido. Pero la política neoliberal no permitió que se diera esa proporcionalidad. ¿Por qué? Porque se requería inversión en capacidades humanas, en el empleo, que anduvieran más o menos que se multiplicaran por tres veces, ¿verdad? Y eso implicaba inversiones de un 25% fundamentalmente dirigidas a generar empleo de calidad, a generar niveles de salario más alto, a generar niveles de inversión social más elevados. Pero tal situación no se dio porque evidentemente los empresarios capitalistas vieron que tenía más ventaja invertir en negocios de importación, en negocios de comercio, de comercialización de estas importaciones y se abandonó la inversión en las capacidades principales que el país podía generar. En el marco de las... para generar exportaciones. Es decir, hemos tenido baja inversión en los trabajadores y el margen de ganancia de los empresarios ha sido alto en el transcurso del tiempo y lo que usted menciona, la prioridad fue en asuntos de importación y no fue directamente al recurso humano ni tampoco para el ámbito de la exportación. Exactamente, por las ganancias, ¿verdad? Y nosotros hemos elaborado unos escenarios en los cuales se ve lo que representaba nuestra capacidad potencial de haber invertido más en el factor humano, en la persona humana y lo que logramos y lo que podía haberse logrado sustituyendo las importaciones con una producción interna, con unas inversiones internas más elevadas y con una producción interna para llenar esta demanda de consumo que se vieron impulsadas por las remesas, ¿verdad? Sí. No, me parece interesante esta mención que ha hecho usted, Mario. Es decir, ¿cómo es, cómo a través de esos escenarios que ustedes proyectaron, si de invertirse en las personas, ¿qué hubiera ocurrido? O tal vez, ¿qué condiciones económicas estuviera el país? No sé, ¿qué elementos le generó esto? ¿Qué reflexión obtuvo el equipo investigador sobre eso? Sí, bueno, también ahí elaboramos una gráfica que no sé si la podemos ver en este bloque o en el otro, pero en esa gráfica podemos mostrar los dos escenarios importantes y la situación que efectivamente ocurrió en nuestra economía. La línea azul es la potencialidad de crecimiento de nuestro producto que la economía podía generar con inversiones humanas plenas, ¿verdad? Elevando capacidades, inversión social, elevar salarios, empleo de calidad. No obstante, sabemos que las potencialidades no siempre se pueden lograr por diversos problemas que pueden ocurrir en la economía. Entonces, apegándonos un poco a los resultados que la economía ha tenido, nos remitimos a las importaciones. Si pudiéramos ir cubriendo, digamos, de los 90, si se hubiese ido cubriendo, por ejemplo, primero un 10% de lo importado producido internamente, luego un 50%, luego un 80%, hasta 1995 se podía haber sustituido todo el producto importado con producto nacional. Luego, si le aplicamos una tasa de crecimiento promedio, no tan ambiciosa, por ejemplo, del 5%, que por cierto es una tasa que la economía experimentó, el crecimiento hubiese sido de nuestra economía, ¿verdad? Sustituyendo estas importaciones, aprovechando más las capacidades humanas, como lo muestra esa línea verde. Notemos, al final, la línea roja es lo que ha experimentado nuestra economía. La línea roja es la realidad. Sí, es la realidad, es casi horizontal. Nosotros pudimos lograr un comportamiento como el que muestra la línea verde. A final de los 25 años que hemos recorrido, desde los 90 para acá, hubiésemos tenido un producto que es el doble de lo que tenemos ahora, que es, en términos reales, un poco más de 10 mil millones de dólares. Entonces, hubiese sido, si es el doble de un poco más de 20 mil millones de dólares, en términos reales, lo que significaba la mitad de lo que potencialmente nuestra economía puede dar. Pero claro, esto requería una inversión fuerte, como dije, que se fuera elevando unas tres veces en las personas humanas, en la principal fuerza productiva, que son los trabajadores, los creadores de la riqueza. Perfecto, Mario. Tenemos que hacer una pausa y regresamos con el último bloque para las valoraciones, que ustedes tienen del tema que hemos estado discutiendo en esta oportunidad, análisis socioeconómico de nuestro país. Permítanos una pausa y continuamos en Informa TVX Economía. Gracias por continuar con nosotros en Informa TVX Economía. Llegamos al último bloque de análisis del tema que hemos desarrollado en esta oportunidad. ¿Cómo se encuentra nuestro país a nivel socioeconómico? A la luz del informe presentado por el Departamento de Economía hace unos días. En ese caso, Merari, llegamos al bloque de valoraciones y puntualmente me gustaría tener sus apreciaciones de este informe. Ante una pregunta generadora, ¿funciona nuestra economía para las personas a la luz de los datos que ustedes han presentado? Bueno, evidentemente parece ser que, como veían en el gráfico, para los empresarios ha funcionado la economía. Este modelo económico implementado ha funcionado porque sus ganancias han seguido creciendo, pero ¿qué hay de la clase trabajadora? Que somos la mayoría. No ha funcionado para nosotros. Tenemos una gran cantidad de personas en condiciones precarias, laborales. Los salarios se han deprimido. Entonces, a la luz de eso, nosotros podríamos preguntarnos, aunque se logren mayores tasas de crecimiento, eso no garantiza que las personas tengan unas mejores condiciones de vida. Porque, como repito, el modelo sí ha funcionado para los capitalistas, pero más no para la clase trabajadora. Entonces, dada estas condiciones que nosotros hemos podido apreciar, hemos asignado una nota de 4 a los empresarios. En un rango de 0 a 10. En un rango de 0 a 10 se ha asignado una nota de 4 a los empresarios. Porque nuestra economía es eminentemente privada. O sea, el gobierno tiene cierta incidencia, pero quienes toman las decisiones de inversión son los empresarios. Y los empresarios, como se ha visto, no están absorbiendo plenamente a los trabajadores, ¿verdad? Entonces, no le están dando un recurso eficiente, si queremos denominarlo de esa manera, a la clase trabajadora. Y, por tanto, la conclusión es no, para la clase trabajadora la economía no ha funcionado. El modelo no ha funcionado. No ha funcionado. Mario, dice ya Merari, la economía no ha funcionado para las personas o los trabajadores, pero sí para los empresarios. ¿Qué se puede hacer entonces? Bueno, exactamente, no ha funcionado, pero no ha funcionado justamente porque no están enfocadas las inversiones que se requieren en las personas trabajadoras. El crecimiento en sí mismo, crecimiento por el crecimiento, no va a resolver el problema de nuestra economía. E incluso, diríamos que si la productividad se ha estancado, como se vio en el gráfico, también los propios capitalistas, los propios empresarios capitalistas y su familia se ven constreñidos porque hay menos bienes en la economía. Entonces, el crecimiento está amarrado antes que eso se requieren inversiones en la principal fuerza productiva de la sociedad, que son los trabajadores, las personas trabajadoras. Y eso implica no solo aumentos de salarios, eso implica que el Estado haga inversiones para generar nuevos actores empresarios que hagan este país un poco más competitivo y que no esté todo concentrado en ciertos grupos empresariales poderosos. Muchos de ellos están en Anet y que, por tanto, se requieren que surjan nuevos empresarios que generen alternativas, que colaboren más con el país, que estén más dispuestos a colaborar con el Estado en cuanto a lo tributario, que estén dispuestos a hacer una reforma tributaria en la cual se impulsen inversiones de parte del Estado que potencien las capacidades humanas, que potencien la formación de nuevas formas de producir en asociaciones, en cooperativas. E incluso el Estado también puede participar de forma con empresas de tipo autónomo para generar una dinámica más activa en la que la fuerza de trabajo, las personas trabajadoras jueguen un papel central y las inversiones que se requieren en ellas se hagan, ¿verdad? El reto queda planteado para los empresarios de nuestro país, especialmente los empresarios capitalistas y también para el Estado, ¿no? Elevar en tres veces lo que representa el fondo de la producción destinado a la clase trabajadora. Eso debe de elevarse tres veces lo que es hoy, ¿verdad? Claro, debe de hacerse un proceso gradual mediante inversiones bien pensadas, ¿verdad? Mediante un proceso que va a generar crecimientos más elevados, como vimos en la gráfica. Perfecto. Quiero agradecerles a ambos por habernos acompañado esta noche. Mario Meraris, muchas gracias por habernos dado este análisis derivado de este informe. Y hacemos a usted, amigo y amiga, la invitación para la siguiente emisión de Informa TVX Economía, que será la segunda parte derivado del análisis generado por nuestros amigos del Departamento de Economía ante este informe de análisis socioeconómico del Salvador. Se despide su amigo Carlos Monterrosa. Feliz noche.